¡Canti, carnaval! Cachi es paisaje, música, tradición y carnaval. Cachi, pueblo auténtico te espera. Carnaval de antaño, 27 y 28 de febrero. Vení a vivir el verdadero carnaval con la poesía. El canto de nuestros copleros, junto a los más grandes artistas del cancionero popular. Domingo 27 de febrero, juntos, canto 4. Las voces de Orán. Alma Chaqueña. La revelación del Coquín 2022. Y Ocaña. Sarita Flores. Y desde Bolivia, la espectacular presentación de Los Jarcas. Lunes 28. Venga la Superstar. Los hermanos Lera. Los Jarquis. Wally Van. Cómplices. Rico y sus legueros. Tentura y sus tropicales. La máquina cartera. Oriana Reyes. Castón y la agrupación Santa Fe. Y la sensación del cuarteto. ¡Qué locura! Cachi es construir juntos. Cachi. Poesía en el tiempo. Vení a despedir tus vacaciones con el gran carnaval de antaño. Te esperamos. Intendencia Américo Liendro.